¡Hey amigos! ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a hacer el martillo de Ronan, el acusador, uno de los hijos de Thanos. Espero les guste, no olviden compartir, suscribirse y darle al like amigos. Sin más, ¡vamos allá! Primero que nada nos vamos a aventar en lo que es el plano de nuestro mazo. Vamos a estar apegados al de la película, pero también tomar referencias del cómic para hacerlo un poco más corto y no hacer el bastón tan largo. Vamos a pasar el plano a nuestra madera MDF. La MDF es de 12 milímetros, es la más gruesa que yo encontré. Lo hice dos veces, ya lo estaba cortando, se me olvidó grabar la parte en la que dibujamos. Pero es la más gruesa, lo dibujamos dos veces. Y ahora sí, vamos a pasar a cortarla. Ahora sí, ya tenemos estas dos piezas. Vamos a pasar a pegarlas. Vamos a utilizar nuestras prensas. Aquí están. Y nuestra fiel cola de carpintero, que ahora viene en esta presentación. Listo amigos, ya quedó bien pegada nuestra... Bueno, las dos piezas que habíamos cortado. Aquí pueden ver. Y ahora la cabeza del mazo, la pinté, bueno, la corté dos veces. Esto para engrosar, pues, el mazo, la cabeza del mazo, que es lo más grueso. Igual en 12 milímetros. Vamos a pegarlas también con la cola de carpintero. Aquí tenemos nuestras prensas. Y vamos allá. Listo amigos, ya la tenemos pegada. Ya está empezando a lijarla de este lado. Pero mejor voy a terminar de pegar las piezas. Las vamos... Las piezas de la cabeza del mazo. Y pues vamos allá. Ok, vamos a cortar estas piezas, que es lo de la cabeza del mazo. Le vamos a dar esta forma. Hay que pegarlas, hay que pintarlas todas y cortarlas todas en nuestra MDF de 12 milímetros también. Listo, ya están cortadas. Ahora vamos a alinearlas bien antes de pegarlas. No queremos que una raya nos quede más delgada. O otra más gorda. Entonces hay que alinearlas bien. Si hace falta, hay que darlas lijado. Listo amigos, ya la pegué. Quedó muy bien. Ya la tenemos por ambos lados. Ahora hay que empezar con el lijado. Hay que alinear bien todos estos bordes. Hay algunas imperfecciones. Y aquí tenemos esta lijadora que acabo de adquirir. Vamos a darle con este. Y para poner todo bien alineado. ¿Sale? También vamos a dejar de esta parte de abajo. Le quiero hacerle un tipo punta. Y también aquí para ello me voy a ayudar que esta es una chanquita que también acabo de adquirir. Se unen a la familia estas dos herramientas. Les van a ayudar mucho. Y pues vamos a darle con ellas para ver cómo va a quedar. Listo amigos, vamos a proceder a pintarla. Ya la elegí, ya la redondí todo. Recuerden que hay que darle una pasada de cola de carpintero por toda, toda la estructura. Me voy a ayudar de un cepillo de dientes. Se me ocurrió y pues vamos a ver qué resultado nos da. Listo amigos, ya secó. Ya secó la capa que le dimos de cola. Vamos a pasar a pintarla. Aquí tengo este gris primario. Vamos a usar el gris primario para toda la estructura. Y este morado vamos a usarlo para el círculo. Para la cruz que queda en la cabeza de nuestro martillo. Listo amigos, ya quedó. Aquí no le tuve que dar otra pasada de cola de carpintero porque no agarraba bien la pintura. Entonces le doy dos capas. Pero aquí no quedó muy bien. Debería tener una cepicada de negro para darle un tono más altivo, más viejo. La verdad me gustó mucho cómo quedó. Y pues quedó muy, pero muy bien. Espero que les haya gustado amigos. Recuerden suscribirse, darle a like, activar la campanita y compartir con todos sus amigos. Nos vemos en la siguiente. Bye, bye.